Conversamos ahora con Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. CC nació de la necesidad de compartir toda esta alegría que a mí me da este trabajo, porque realmente siempre digo, allá casi 10 años con la estética, a mí la estética, la cosmetología, todo esto que encierra todo este maravilloso trabajo, me cambió la vida, a partir de acá yo me he descubierto, digamos, muchas virtudes, el trato con la gente, es otro tipo de gente con la que uno se relaciona con este trabajo. ¿Con cuántos cursos empezaste, Jenny? Empecé en el año 2011 con un curso de masajista profesional en el cual teníamos 6 alumnos, entonces realmente empecé ahí, después al finalizar el 2011 teníamos creo que 15 o 16 alumnos, más de eso no teníamos y bueno, año a año fuimos creciendo, realmente fuimos formando un equipo de trabajo muy lindo que siempre se va renovando, porque la gente va creciendo y va realmente haciendo sus emprendimientos propios y eso es lo que, por eso es que yo siempre digo, somos cunas de profesionales exitosos, muchos gabinetes de estética que se han formado, han sido alumnos que han pasado por acá y que han trabajado también en su momento. ¿En el 2016 cuántos cursos tienen? En el 2016 ahora estamos teniendo distintos cursos, realmente somos 10 las personas que brindamos servicios acá y son aproximadamente 8 o 10 cursos, ya no hay más lugar, por eso siempre digo, tienen que aprovechar, digo yo, bueno, me voy a tomar un día para descansar, supongamos el lunes, decía yo, pero no puedo porque la gente pide, entonces es como que uno tiene que estar a la vanguardia de prestar el servicio, porque aparte es algo que a mí no me cuesta, el trabajo que uno hace de corazón no estresa, es un cansancio, como bien se dice, un cansancio lindo, porque es una satisfacción única la que uno siente al realizar un trabajo que ama.